Ya estamos de regreso y bueno, pues verdaderamente es un honor, un gusto y estamos muy agradecidos porque Jorge Melguizo se haya dado tiempo para estar aquí en Revista de la Luna y haya podido venir a nuestro estudio con una intensa agenda en la ciudad, invitado por el Observatorio Ciudadanos, el contador Luis Alberto Ramos. Pues no quiero perder el tiempo para empezar a dialogar, bienvenido y de veras muy agradecido. Pues Arnoldo, encantado pues a ustedes y por el precedente a Kenia, con quien también pues nos cruzamos hace un par de meses, en los 80 años del Fondo de Cultura Económica, que estuve invitado allí por el fondo a la comunicación. Y que aprovechó para una entrevista. Aprovechó para una entrevista, que la puso en Twitter y la han retuiteado por todas partes, ¿cierto? Y que me dio, debo confesar, cierta vergüenza. ¿Por qué? Porque me ponen unos términos muy elogiosos y aquí mismo... Dice que se quedó corta. Ah, sí, aquí mismo me pongo un poco rojo porque yo digo que todo esto son procesos de los que hemos vivido en Medellín, son procesos muy colectivos. Entonces, yo siempre me siento como parte de ese colectivo, de ese grupo y no como de triunfos personales. Claro. Pero me gustó mucho, me gustó mucho. Y sirvió muy bien, aquí al contarnos podrá decir, pues un poco anticipando y preventivamente a la actividad de esta semana, ¿no? Sí, fíjate que fue muy interesante porque lo replicamos con mucha gente y toda mucha gente. Muy interesada, contaba la entrevista. Es más, nos sirvió mucho porque para Jorge era importante que diéramos toda su parte. La única que la tenía aquí era Kenia. Y luego Kenia me dijo, no sé, hermano, si viene, por favor, hágame un espacio. Nos tenemos que ir recortando. No, y luego no se quiere quedar a la entrevista. Ya se va, pero bueno. Jorge, llegas a México en este momento, a esta actividad aquí en León. Cuando está el país viviendo algo, pues, que embona muy bien con las propuestas que tú has venido manejando como comunicador, como servidor público, como organizador social. Hay una efervescencia que sentimos. Todos los que vivimos aquí decimos, esto que está pasando no teníamos noticia. Por lo generalizado que se encuentra, por la rapidez de las comunicaciones ahora. Yo escuchaba a profesores universitarios hace un año quejarse de la apatía de sus alumnos. Decían, es que los chavos no sé qué están pensando, no atienden, están en otra cosa. Esta es una generación X, etcétera. Y de pronto en un año, bueno, 132 como antecedente primero, y ahora esta movilización, donde un suceso local como el tema de Guerrero, de Ayotzinapa, de Iguala, detona en todo el país de una manera impresionante. A grado tal que ha producido cambios como los que hoy estuvo anunciando el presidente de la República. Una clase política que dice, bueno, nos ponemos las pilas o nos van a echar a un lado. Me gustaría mucho, después de esta larguísima introducción, conocer tu impresión de esto. No, en la conferencia que di ahora, convocada por el Observatorio Ciudadano de León, terminé con una canción de Mercedes Sosa, Fragilidad. Bueno, es una canción de Sting, que tiene una versión bellísima de Mercedes Sosa. Y en esta canción dice, los que hemos nacido en un mundo así, no olvidemos nuestra fragilidad. Yo creo que somos países muy frágiles, de democracias muy frágiles, de instituciones muy frágiles y de ciudadanías muy frágiles. Y estas situaciones tan dramáticas como la de Ayotzinapa o la de Pasingán, tendríamos que aprovecharlas para construir menos fragilidad, para construir más certidumbres, es decir, para mejorar las instituciones, para afianzar la ciudadanía y para generar muchos mayores diálogos ciudadanos en torno a los graves problemas que nos vienen aquejando. Y uno de ellos, por supuesto, es todo este tema de la corrupción, porque aquí en Ayotzinapa no se trata simplemente de un hecho de violencia, con la gravedad que eso tiene, sino que hay un hecho de corrupción policial, hay un hecho de corrupción política, hay un hecho de que los partidos políticos tradicionales han dejado avanzar en sus filas a gobernantes corruptos de todo nivel y no han procedido preventivamente, no se han anticipado a los problemas que esos gobernantes pueden generar. Pero me suena como si estuvieras distinguiendo a los partidos políticos de los gobernantes corruptos, a menudo no puedes distinguirlos. No, a menudo no se pueden distinguir. Lo que pasa es que casi siempre caemos incluso en remarcar la responsabilidad de los gobernantes corruptos, pero no le exigimos la responsabilidad a los partidos políticos de los que esos gobernantes proceden y fueron elegidos. Y los partidos tendrían que asumir responsabilidades. Y una de las cosas que decía hoy es que yo creo que cada vez vamos tomando mayor conciencia de que la democracia no es solo la democracia representativa, o sea, no es solo ir a votar por un representante cada tres o cada seis años. La democracia tiene que ser un ejercicio de democracia participativa, de democracia deliberativa, de construcción de muchísimos espacios de participación. Y esa construcción de muchísimos espacios de participación es lo que afianza realmente la ciudadanía y lo que hace una exigencia para las instituciones. No conozco lo que el presidente Peña Nieto haya dicho hoy. Bueno, ahorita te voy a hacer mi reflexión sobre eso, que no importa mucho qué dijo, pero si quieres concluirlo. Sí, no, y entonces digo que no lo conozco, pero es lamentable que lo diga por verse obligado a decirlo, por una situación tan dolorosa como esta. Lo que tendrían que hacer todos nuestros gobernantes en Latinoamérica es construir de otra manera los diálogos ciudadanos para mejorar lo que no está funcionando en nuestras sociedades. Y en países como México, como Colombia, que compartimos tantos actores violentos, ustedes narcotráfico, nosotros narcotráfico, ustedes paramilitares, nosotros paramilitares. Hoy decía que a mí me molesta y me preocupa, me duele cuando oigo aquí voces que apoyan a las autodefensas, cuando lo leo, porque eso pasó en Colombia hace 40 años, hace 30, hace 20, y los grupos de autodefensa y paramilitares se convirtieron en algo muchísimo peor, creo que intentaban controlar o regular. O sea, criamos cuervos y nos sacaron los ojos. Entonces, bueno, creo que todo ese tipo de situaciones requieren, me encanta que la ciudadanía tenga un mayor protagonismo, que haya muchísimos espacios de participación y de movilización ciudadana. Creo que los indignados de Europa marcaron también, hay un precedente muy importante. Creo que las plazas del Oriente cercano, cuando se llenaron de indignados, nos dijeron que había otra posibilidad de manifestación. Y creo que en algunos casos esos movimientos de indignados comienzan a derivar hacia colectivos ciudadanos con un ejercicio político mucho más interesante. Te decía un poco que no importaba tanto qué dijera el presidente por lo siguiente, porque me parece un modelo muy superado, que estemos esperando que un individuo resuelva todos los problemas. Y parece ser que nos montamos en el tema y escuchaba yo comentaristas en la televisión, ¿qué va a anunciar el presidente? Tiene que decir esto, si no va a fracasar. Si no nos sorprende a todos con un gran anuncio, puede perder su última oportunidad. Pero es como una renuncia de nosotros los ciudadanos, es tratar de esperar a que sea el señor el que va a resolver los problemas, cuando está visto que el Estado por sí solo no puede, no sé cómo lo vea. Claro. Mira, hoy puse también en la conferencia, y ayer en la prepa y en la Universidad de la Sáenz y en otras conferencias puse una imagen, un texto, que más o menos dice así, o sea, recito como de memoria, la culpa de que estemos como estemos es de todos y es responsabilidad de todos que México esté en el lugar en el que está. Si no revisamos cuál es la responsabilidad, el papel de cada uno, pues nada lograremos adjudicándole la culpa a otro. Y esa reflexión me la hizo hace dos días un maletero en el aeropuerto del DF, mientras me ayudaba. Le pregunté cómo estaba este país y qué había que hacer, y me respondió de esa manera. Y dije, claro, es de una manera tan sencilla, porque no es entregándole la responsabilidad al otro. Yo hoy decía en la conferencia que en Medellín algo de lo que hemos logrado es que convertimos lo público, todo lo público, en un reto colectivo. Ante el fracaso colectivo que éramos como ciudad, Medellín era una ciudad con la más alta tasa de violencia del mundo durante muchísimos años, una ciudad con un gran nivel de corrupción hasta el año 2003, etc., etc., un nivel de desempleo. Era un fracaso colectivo. ¿Cuántos habitantes? Dos millones y medio de habitantes Medellín, en un área metropolitana de tres millones y medio. Llegamos a tener 20 muertos diarios durante todo un año, o sea, 6.700 muertes violentas en un año, 60.000 muertos en 20 años, una barbaridad. Entonces, eso era un fracaso colectivo. Eso no era un fracaso solo de los gobernantes de turno. Era un fracaso de los empresarios, era un fracaso de las ONGs, era un fracaso de las organizaciones sociales comunitarias, era un fracaso de las universidades, era un fracaso de la educación pública y privada. Entonces, la manera de asumirlo en respuesta era, hombre, si esto es un fracaso colectivo, hagamos de esto un reto colectivo y construyamos en ese reto colectivo una posibilidad mayor de trabajo conjunto como sociedad. Ahora, debió ser por fuera de los partidos tradicionales, entiendo. Sí, y hay esa doble reflexión. Nosotros construimos un movimiento cívico, compromiso ciudadano, gente que jamás había hecho política electoral. Veníamos de ONG, veníamos de organizaciones sociales, veníamos de universidades públicas y privadas y del sector empresarial. Y nos unimos, un grupo de 30 o 40 personas. ¿El hartazgo fue un poco el motor? Bien, ayer me hicieron esa pregunta. Yo no creo que fuera la... Esa es una buena pregunta y la respuesta que va a dar tal vez no sea la que en un tiempo, cuando la piense más, dé. Pero yo no creo que fuera el hartazgo. Fue la necesidad de proponer otras cosas, la necesidad de construir otro proyecto social para Medellín. Entonces no era el hartazgo. Que es como limitado, ¿no? Claro, porque es que el hartazgo te lleva al cansancio, el hartazgo te lleva al desespero, el hartazgo te lleva, no sé, a la violencia incluso. Yo creo que nosotros fuimos conscientes de que la ciudad iba por un camino que no le convenía a la mayor parte de la ciudadanía, solo le convenía a los guerreristas, le convenía a los que viven de las armas, le convenía a los que viven de los negocios ilegales, le convenía al que hacía trampa. Y entonces, no, dijimos, hombre, construyamos otro tipo de propuesta. La sociedad es mucho más que esto. Entonces yo creo que no fue por defecto, sino por efecto. O sea, no actuamos por defecto. O sea, no actuamos por defecto, es decir, construyamos. Y construimos capital social y capital individual, o sea, ahí, como ciudadanía. Y nos... ¿Qué año, mestre? Empezamos a construir todo este proceso a finales de los años 80, 89, 90. Se creó un espacio presidencial en Medellín, una consejería presidencial. Fue la primera vez que el Estado Nacional, digamos, se acercó a los barrios de Medellín a tratar de entender la realidad. Construimos unos... O sea, hicimos un gran reconocimiento de los problemas que teníamos. Socialmente. Construimos espacios de diálogo, como el que hoy compartíamos con el Observatorio Ciudadano. En el Poliforme había 600, 300 personas hoy. Espacios de diálogo permanente en Medellín Alternativa de Futuro. Encontrándonos gente que pensábamos distinto. Yo dirigí una ONG y mirábamos con mucho recelo a los empresarios. Y los empresarios nos miraban con un recelo tremendo a los ONGeros. Y la Administración Pública miraba con recelo a la comunidad. En fin, todos nos mirábamos con recelo. Y cuando nos sentamos en una mesa a mirarnos todos a los ojos y a tratar de entender que el empresario tenía un proyecto que no era diferente al nuestro, que era el de salvar a la ciudad y el de construir... Que había mínimos en los que se puedan poner de acuerdo perfectamente. Hoy lo dije, un acuerdo sobre lo fundamental. Hacer acuerdos sobre lo fundamental. Y nos dimos cuenta que incluso en los partidos tradicionales había gente muy buena que estaba construyendo procesos muy interesantes y que no todo era tan bueno ni todo era tan malo como algunos decían de una cosa o de la otra. Entonces, construimos muchos diálogos. Nos propusimos revisar, desnudarnos en grupo los que hacíamos proyectos de juventud, por ejemplo, para ver qué de lo que estábamos haciendo en proyectos de juventud. Tú eras un chavito. Claro, pues, más o menos. Tenía 28 o 29 años. Bueno, sí. Y construimos un proceso de ciudad muy interesante. ¿Los partidos políticos se dejaron desplazar? ¿Tuvieron que ganar una elección? Claro, nosotros nunca pensamos en ese momento en ponernos en la política electoral. Pero a los 10 años, en el año 99, construimos un proyecto Compromiso Ciudadano. Y en ese proyecto éramos inicialmente 30 o 40 personas. Y nos presentamos elecciones a la alcaldía y perdimos, pero celebramos, porque vimos que era posible. Y nos presentamos como movimiento cívico ciudadano. En el 2003 ganamos las elecciones y gobernamos la ciudad. Primero con Sergio Fajardo como alcalde, segundo con Alonso Salazar como alcalde. 2004, 2007 primero, 2008, 2011 después. Luego, por una cosa que yo digo que es como estupidez política, el movimiento nuestro no presentó candidatura para un tercer periodo, que es el actual. Y presentó candidatura con Fajardo a la gobernación de Antioquia. Y Fajardo es el gobernador. Ese movimiento Compromiso Ciudadano hoy existe en rezagos, porque tampoco fuimos capaces de sostener en el tiempo el proyecto político. Pero de entrada le dieron a la ciudad un aliento. Sí, exacto. Se cambiaron el rumbo. Sí, sí, sí. Yo creo y... O sea, a veces nada es para siempre, ¿no? Sí, sí, yo creo que las cosas también tienen ritmo biológico. Nacen, crecen, algunas se reproducen y mueren. Lo importante es lo que pase en ese intermedio, entre el momento en que uno nace y el momento en que uno muere. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la incidencia de esos proyectos? Yo creo que nosotros, como movimiento cívico, logramos jalonar a la ciudad en un buen proceso que se convirtió en ese reto colectivo que decía ahora muchísima gente participando de proyectos, muchísima gente, empresarios aportando a proyectos públicos. Nicanor Restrepo Santamario, uno de los grandes empresarios de la ciudad, líder del sector empresarial, dice que el mejor negocio que han hecho los empresarios de Medellín fue apoyar decididamente, con dinero, pero también con su cabeza, con su experiencia, proyectos públicos de educación y de cultura. Porque nunca, como antes, hoy Medellín es una ciudad competitiva. Para ellos como negociantes, como comerciantes, como empresarios. No puede haber empresas exitosas en sociedades fracasadas. O sea, una sociedad fracasada no le sirve a nadie, menos a los empresarios. Pero fue un reto de todos. O sea, incluso los partidos políticos tradicionales, que al principio nos veían como con recelo, después empezaron también como a sumarse a lo que construíamos. Y decían, bueno, nos sumamos a lo que ustedes han construido y también nos diremos que fue asunto nuestro. ¿Cómo lidiaron, por ejemplo, con el tema de la policía? O sea, entiendo que hicieron una gran labor social, pero también existen las fuerzas del orden. Nosotros tenemos una ventaja frente a México, lo digo como lo pienso, y es que tenemos una sola policía, que es nacional. No tenemos policías estatales ni tenemos policía municipal. Tenemos una sola policía para todo el país. Eso nos permite tener unidad de mando. Y nos permite también que un sector, un grupo de la policía, no sea fácilmente cooptable por un grupo delincuencial en su totalidad. Entonces, en Medellín hay 6.000, 7.000 policías. El narcotráfico, las bandas criminales pueden cooptar, pueden comprar al 10% de los policías, tal vez, pero no a todos. Ni al mando, ni al jefe. Y como la policía han comprado a los mandos, el que fue jefe de seguridad del presidente Uribe, jefe de seguridad de la presidencia, está hoy pagando cárcel en Estados Unidos, extraditado por el presidente Santos por narcotráfico. Y hay comandantes de la policía metidos en líos con el narcotráfico. O sea, todo. Un guardia de seguridad de la casa presidencial, también de los guardias de seguridad del presidente Uribe, ahora hace 15 días fue detenido como el jefe financiero de una banda delincuencial muy fuerte. O sea, siempre hay eso. Pero al tener una policía nacional hay un control más fácil sobre los territorios. Hay anticuerpos. Pero además, bueno, se hizo un fortalecimiento de todo el aparato de seguridad, formación de policías en derechos humanos, mejor infraestructura para la policía, la policía rota por todo el país, rota por todo el país. O sea, está un tiempo en una ciudad y luego se rota. O están asignados permanentemente a una ciudad. Eso también hace que entonces las pequeñas redes delincuenciales que puedan ellos empezar a apoyar se rompen permanentemente. Y creamos unas casas de justicia en los barrios con mayores dificultades de violencia. No los barrios violentos, sino los barrios violentados. Son víctimas de la violencia, no son victimarios. Y en estos barrios creamos casas de justicia, donde está el policía, está el fiscal, está el comisario, está el comisario de familia, está el inspector de policía, juntos como aparato. Porque aquí no hay que funcionar, aquí no hay que lograr que funcione solo la policía. Lo que tenemos que lograr es que funcione el Estado. Ahora dime una cosa. Estas soluciones se lograron en este diálogo intenso. ¿Ustedes no vieron modelos en otra parte para tratar de tropicalizarlos o fueron absolutamente originales en cómo ir produciendo? No, no. Dicen que lo más original es copiar las buenas cosas que existen por ahí. Nosotros aprendimos de muchas ciudades. Aprendimos de Rosario, de Argentina. Aprendimos de Porto Alegre. Aprendimos de Curitiba. Aprendimos de Barcelona. Aprendimos de Bilbao. De Nuevo León. Aprendimos mucho de Monterrey con procesos de innovación. O sea, buscamos cosas que estuvieran funcionando en otro lado y la ciudad sigue aprendiendo en esa relación que tiene hoy con muchísimas ciudades y muchísimas redes. Creo que además los narcotraficantes hacían una cosa o hacen una cosa que es fundamental aprenderles. Es que se relacionen entre todos. Tienen las multinacionales del narcotráfico. Todos tienen relaciones entre sí. En cambio, los gobiernos de las ciudades trabajamos muy lejanos unos de otros. Sí, los negocios se unen y la política se unen. Claro, claro. Es una cosa que... Bueno, nosotros aprendimos muchas cosas. Pero uno, digamos, de los paradigmas que construimos en Medellín, ahora que preguntabas por la seguridad, es que cuando nos decían ustedes cómo van a hacer para mejorar la seguridad, todo el mundo esperaba escuchar más policía, más cámaras de bilancia, más rejas. Y decíamos, no, no queremos vivir en una ciudad rodeada de policías. Si yo llego a una ciudad y veo mucho policía, me siento con miedo. No, me siento tranquilo. Digo, ¿cómo será de insegura que hay tanto policía? Entonces dijimos, hombre, lo contrario de la inseguridad no es la seguridad. Lo contrario de la inseguridad es la convivencia. Y la convivencia se construye con proyectos sociales, educativos y culturales. O sea, es tan importante tener una buena... Hay que vencer resistencias. O sea, la gente que no ha tenido acceso a la cultura y que lo ve como algo que no es lo suyo, ¿cómo vences esa primera resistencia? ¿O hay una proclividad y nada más no nos hemos dado a la tarea de descubrirlo, de dar la oportunidad? ¿Sabes que esa palabra proclividad yo creo que es acertada? Cuando nosotros empezamos con proyectos como los Parques Biblioteca Medellín, que pueden ustedes buscarlos, los Parques Biblioteca Medellín, reddebibliotecas.org.co, en fin, cuando empezamos con esto, construir Parques Biblioteca en los barrios más difíciles, en los San Miguel o en las... ¿cómo es? ¿Chalitas? De acá, ¿cómo se llaman los barrios? Las joyas. Las joyas, en fin. Cuando empezamos a construir estos proyectos ahí, nos decían, hombre, ¿qué van a hacer esos si la gente no lee, si la gente no...? En fin. Y nosotros sabíamos que no era cierto. O sea, lo sabíamos. Y hoy, a nueve Parques Biblioteca que tenemos en los barrios populares de la ciudad, semanalmente van 100, 105 mil personas entre los nueve. Es decir, nueve Parques Biblioteca va al equivalente a dos estadios y medio de fútbol. Y el fútbol lleva 100 años de publicidad. Claro. Y entonces uno dice, bueno, es muy especial. Y últimamente... Es decir, la gente estaba esperando que le llegaran estas cosas para ocuparlas. La cultura como derecho, no la cultura como privilegio. Y la cultura más allá de las bellas artes. La cultura como una respuesta en la construcción de convivencia y en la construcción de ciudadanía. Ahora, los presupuestos para cultura se incrementaron, como ya leímos en la entrevista que te hizo Kenia. Sí. Nosotros, cuando llegamos a la alcaldía, teníamos un presupuesto de cultura del 0.6% del presupuesto municipal. Nada. Y lo logramos subir. Al año lo teníamos ya en el 5% del presupuesto. Y llegamos a tener... Yo llegué a manejar como secretario de Cultura de Medellín dos millones y medio de habitantes más presupuesto que la ministra de Cultura de Colombia para 40 millones de habitantes, 44 millones. Eso habla muy mal del ministerio. Y nosotros hemos dicho que la educación pasó del 12% al 40%. Y siempre, en estos últimos 10 años, se ha movido entre el 30 y el 40% del presupuesto de la ciudad para la educación pública. Precisamente para que la educación y la cultura sean las herramientas fundamentales en la transformación de la sociedad. En esa construcción de la convivencia, como lo contrario de la inseguridad, es necesario invertir en proyectos sociales, educativos y culturales. Lo que invirtamos hoy en población infantil de 0 a 6 años, lo que invirtamos hoy en jóvenes que no tienen ni escuela ni trabajo, lo que invirtamos hoy en infraestructura social, en derechos, es la mejor inversión en seguridad que se puede hacer. Ahora, déjame salirme un poco del contexto local y plantearte una pregunta que me inquieta a mí personalmente. Estamos condenados en América Latina a los regímenes presidencialistas. No tenemos el gente, el parlamentarismo. La posibilidad de la representación unipersonal recaer todo en un individuo providencial, que suena muy monárquico y muy anticuado. No podríamos caminar a espacios más dialogantes, de corresponsabilidad. Sí, sí. Yo creo que es necesario. Creo que además es necesario. Mira, hay una persona de Barcelona, Giuseppe Ramoneda, fue director del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona durante 22 años y hace unos 4 o 5 años escribió una columna en el 2009-2010, una columna en el diario El País de España. Y esa columna decía vamos a perder las elecciones. ¿Quiénes? Los socialistas en Cataluña. Y la perdieron. No era difícil predecir. Pero él decía, las vamos a perder porque no hemos sido capaces de construir un relato, de ayudar a entender por qué y para dónde vamos. Y yo empecé a conversar con Ramoneda sobre esto y después una buena parte de la conversación salió en un libro que se llama Sobre la Indiferencia. Y en ese libro Sobre la Indiferencia él dice la crisis europea no es una crisis económica, o por lo menos no como nos han hecho ver una crisis económica. Es una crisis política, es una crisis ética y es una crisis cultural. Y dice, es una crisis política porque es la crisis del tipo democracia que hemos construido. Es una crisis ética porque es una crisis de la inclusión. ¿A quién excluye el sistema de desarrollo que tenemos? Y es una crisis cultural porque es la crisis de la indiferencia. Yo creo que esas tres palabras, la crisis política, la crisis cultural y la crisis ética, esos tres conceptos son muy aplicables a lo que estamos viviendo en Latinoamérica. Creo que tenemos una gran crisis del modelo de desarrollo, creo que tenemos una gran crisis del modelo de política. Un agotamiento, crisis por agotamiento. Aquí ya hicimos la alternancia, gobernaron los panistas después de 70 años de un solo partido, creíamos que eso era una solución a algo, no lo fue, regresó el PRI. Es que yo me niego a hablar del hartazgo y del agotamiento por una razón. Agotamiento del modelo. Claro, sí. Lo que pasa es que agotamiento es como cuando vos diste todo de sí. O sea, yo corrí 100 metros. Yo hice tenis de mesa profesional, hice natación, en fin. Entonces, cuando competía, lo entregaba todo y llegaba al final agotado. Pero con la satisfacción de que hubiera ganado o perdido, había entregado todo. Entonces, el agotamiento exige, tiene una condición previa, es que tenés que haberlo entregado todo. Yo creo que este modelo nuestro, estos modelos políticos, no han entregado todo. Por el contrario, han sido cicateros y se han guardado haces bajo la manga. Y no han permitido reales democracias, no han permitido reales diálogos. Y desde muchos lugares ha habido una corrupción. O sea, han sido cicateros. Entonces, uno no puede decir, se agotó el modelo. No, o sea, podría uno decir, fracasó el modelo. O ese modelo puede, tendría que ser, tendríamos que ensayar otras variables. Bueno, hoy puse una, hay una persona que me gusta a mí mucho, y hoy puse varias viñetas de él en la conferencia a partir de una pregunta. El Roto, en el periódico El País de España, se lo recomiendo, busquen el periódico El País todos los días, la caricatura del Roto. Es una maravilla, es una maravilla la viñeta. Y una de ellas decía, si todos vamos para el mismo lado, ¿cómo vamos a saber que hay un lado contrario? Es maravilla, hay una simpleza, hay una simpleza. Y entonces, yo creo que estas crisis sociales, estas crisis además en estos eventos tan dramáticos como los de Michoacán o los de Guerrero, nos tienen que obligar a repensarnos como el modelo social en general. O sea, sobre qué estamos construyendo. Tiene que haber una reflexión sobre la educación, no solo sobre la seguridad. Porque hoy entonces la reflexión es solo sobre la seguridad. Tiene que haber una reflexión sobre la educación, tiene que haber una reflexión sobre el modelo económico que estamos estableciendo, tiene que haber una reflexión sobre qué tipo de gobernantes elegimos y cómo elegimos a esos gobernantes y qué les exigimos. Tiene que haber una reflexión sobre dónde estaba la ciudadanía mientras esos gobernantes gobernaban. Claro. O sea, porque es que ahora que no me vengan a decir que el alcalde y su esposa en Iguala nadie sabía cómo eran. No, cuando escuchas al presidente decir que no va a tolerar la violencia, y uno se pone a pensar que la población de Iguala y de Cocula soportó la peor violencia casi de campo de concentración durante esos dos años y nadie se dio cuenta de los aparatos del Estado. Claro, ¿dónde estaban los aparatos del Estado y dónde estaba la ciudadanía? Porque normalmente, ¿dónde estaban ahí las ONGs? ¿Dónde estaban los observatorios? ¿Dónde estaban las universidades? Derechos humanos. Encerradas en sus nichos. O sea, las universidades estaban haciendo tesis sobre los huevos del gallo mientras al frente tenían a Iguala. O sea, ¿cómo? Yo he dicho que ahora cuando comentaba que nosotros, que hay barrios o ciudades que se asumen como violentos y que no son violentos sino violentados, yo siempre digo que yo nací en un barrio de los que fue calificado como más violento en Medellín, la Comuna 13 de Medellín, y vengo de Medellín que fue calificada como la ciudad más violenta del mundo durante 20 años, por los indicadores. Y lo que yo digo, no, no éramos barrio violento ni ciudad violenta, ni país violento Colombia. Somos una ciudad, un barrio, un país violentado. Y si yo soy violentado, ¿qué espero? El acompañamiento tuyo, el abrazo tuyo, que la sociedad me abrace, me acompañe, me rodee, me ayude a salir. Pero lo que hemos hecho con estas ciudades es que las hemos dejado inmersas en su laberinto. Las hemos dejado ahí. Salgan ustedes. Las hemos apartado y las hemos incluso entendido como victimarios. Algo que ha ocurrido en México y que creo que por fortuna se ha revertido en estos momentos con el reclamo social, que es revictimizarlos, haciéndolos, criminalizándolos. Diciendo, claro, te pasó porque andas metido en algo. Claro, claro, claro. Ibas a tomar unos camiones y por eso te dispararon. Claro, claro. Eso es, hoy decía en la conferencia precisamente... Y lo vemos en los medios de comunicación. Yo veo columnistas escribiendo, las normales rurales son nidos de guerrilleros. O sea, justificando, justificando. Yo decía, es como cuando dicen que una mujer fue violada porque se vestía de una manera. Entonces le entregan la responsabilidad a la mujer. No, hombre, es un absurdo. Tienen derecho a vestirse como les dé la gana. Pero nadie tiene derecho a violarla porque se vista como se vista. O sea, no hay sentido. Incluso si eres un narcotraficante, tampoco te tienen por qué matar. Que han dado tu explicación oficial. Bueno, lo mataron porque andaba metido en algo. Bueno, pues en este país no existe la pena de muerte. Claro, claro. El primer muerto del que yo tuve noción, tenía yo 13 años en este barrio, como una 13 de Medellín, barrio San Javier, mataron a mi vecino, Rodolfo Barbarán, 15 años. Y lo mataron por marihuanero. Entonces la gente era feliz. El barrio. Así que era mataron a ese marihuanero. Y yo no podía entender que los adultos estuvieran contentos de que hubieran matado a un muchacho de 15 años por fumar marihuana y que detrás de ese alegramiento estuviera un respaldo al asesino. O sea, era preferible tener en el barrio un asesino que un marihuanero. O sea, no era comprensible. Entonces yo creo que ese tipo de cosas son también las que nos han venido pasando durante mucho tiempo. O sea, desafortunadamente, los hechos dramáticos nos llevan a ese tipo de reflexiones. Tal vez no estaríamos hablando de esto si hubiera fiesta y carnaval. Pero es una buena oportunidad para hacerlo. O sea, para repensarnos como sociedad. No puede ser. Incluso hay algunas cosas que se... Yo leí en algún periódico y acá leí un columnista casi que justificando todo esto que pasaba que por el ancestro, por el uso de la violencia de manera ancestral... En Guerrero. En Guerrero y por todo. Incluso hablaba de las culturas indígenas y de los rituales. No puede ser. O sea, si la violencia fue... Esto también nos ha revelado como sociedad donde estamos todos, ¿no? Un poco nos ponen claroscuro. A la hora de tratar de entender el fenómeno y escribir, vemos que de pronto los halcones no están nada más allá, sino también en los medios, también en otras partes. Claro, eso también es cierto. Mira, no había pensado en eso y me parece que eso es una ganancia. O sea, siempre develar dónde están las situaciones. Uno ve que no es un solo sector, sino que... O sea, que cuando alguien termina justificando la violencia porque es una cosa cultural y ancestral, eso no tiene sentido. Hay que cambiar esa cultura. Claro. O sea, hay que cambiar esa cultura. O sea, yo no puedo responder de la misma manera... Hoy hace... O sea, no voy a ir arrancando corazones por ahí para dedicárselo a los dioses. ¿Y a qué dioses? Entonces, Jorge, ya el tiempo nos está tiranizando un poco. Ha sido un diálogo muy, muy rico. Yo quisiera también preguntarte a ti, Luis Alberto. Muchas gracias. ¿Cómo impactó hoy la conferencia? ¿Qué sigue para el Observatorio Ciudadanos después de este hit de Cuatro Esquinas? Fíjate que creo que fue un muy buen evento. Un evento participativo de diferentes organizaciones, de la sociedad civil, grupos organizados, grupos desorganizados, amas de casa, colonos, expolíticos, políticos actuales, autoridades de los tres niveles. Todos muy receptivos. ¿Mandé? Todos muy receptivos. Todos muy receptivos. Te comento, por ejemplo, el señor gobernador el día de ayer nos alcanzó en la escuela preparatoria buscando un espacio con tu servidor para el observatorio para poder estar platicando sobre el tema de la mesa de seguridad ciudadana. Lo que queremos hacer como mesa de seguridad ciudadana. Y eso para nosotros también es muy agradable, sobre todo, también igual que la alcaldesa ya también lo aceptó. Entonces, tenemos que empezar a construir junto con ellos. ¿Ha costado trabajo? Pero ya estamos en esa parte y creo que eso es un triunfo de la sociedad. No es del organismo de nosotros, sino es de la sociedad. La sociedad que ha estado atenta a tener que participar. Entonces, para nosotros hoy, por ejemplo, aunque no se vayan de este tipo de situaciones que estamos hablando ahorita, que se los vamos a dar a conocer, va a ser importante. Dicen, ¿en qué te ayudo? ¿En qué puedo participar? ¿Cómo le hago? ¿Cómo me induces a que yo también esté cerca de ti? Y tenemos que empezar a tomar esa parte y es el siguiente paso que tendremos que dar. Muy bien. Es una gran oportunidad que Jorge nos vaya a despertar todo eso. A mí me asombró positivamente la gran convocatoria. Yo les decía que era un acto de confianza de muchos sectores de la comunidad. Había de todo. Hacia el observatorio y hacia el tema. Y que eso es un muy buen indicador. Esas son las cosas que hay que potenciar. Es decir, que 700 personas hayan dedicado tres horas de su vida rompiendo sus dinámicas cotidianas, familiares, personales, laborales, a pensar el tema. Y a partir de escuchar la experiencia de Medellín y una reflexión sobre cultura ciudadana, sobre ética, sobre la corrupción, sobre la política, etcétera, etcétera. Eso es trascendental. Jóvenes presentes. Había muchos jóvenes presentes. Había muchos jóvenes presentes. Eso me llamó la atención. Había jóvenes estudiantes. Están muy activos en León los jóvenes de las universidades. Y ayer, ayer, en la prepa, tuvimos una muy buena experiencia también con unos 150 estudiantes en la Universidad de la Salle. Y muy, muy, muy interesados. Es decir, eso es lo que a mí, por supuesto, a pesar de todos los pesares de este continente, me hace mantener la esperanza. O sea, creo que siempre tendremos que encontrar las oportunidades para construir nuevos caminos. Muy bien. ¿Va a estar atento a lo que pasa en México en estos días? Mucho, mucho. Yo no quise minimizar las medidas que anunció el presidente. Lo que creo que es que si no lo acompañamos todos, si él mismo no nos encabeza y se muestra digno de ese acompañamiento y ese liderazgo, no va a caminar. Sí, además, te digo, estoy viniendo a México cada... Este año creo que es la séptima vez que vengo a diferentes ciudades y tomé una decisión con mi familia de venirnos de vacaciones a México en enero. Que le parece a alguien extraño hoy en Medellín, dice, pero se van a ir a México. Yo creo que lo mismo que nos pasaba con Colombia cuando nos decían, se van a ir a Colombia. Y yo creo, precisamente creo, que cuando los países están en crisis, hay que rodearlos y hay que abrazarlos. O sea, no hay que abandonarlos. Lo mismo que decía ahora sobre los barrios y sobre las personas. Entonces, hoy hay que darle un gran abrazo a Pasingán, hay que darle un gran abrazo a Iguala, hay que darle un gran abrazo a Michoacán, hay que darle un gran abrazo a todo Morelia, hay que dar un abrazo a la gente que está siendo víctima de todas estas violencias. Tienen que sentir que el país los abraza y que no están solos. Yo creo que eso viene pasando buena medida, pero es bueno reflexionarlo. No solo es la protesta, no solo es ir contra el gobierno, es dejar que no se olvide. Vencer la indiferencia, un poco la frase que tú usaste. Decía Jorge, y tienes razón, no es nada más simplemente la democracia participativa de la urna, la democracia reflexiva, la de propuesta, donde de alguna manera los ciudadanos tenemos que hacerlo. Por eso yo creo que los jóvenes están muy interesantes. Aquí en León, en la Universidad de Guanajuato, protestaron, salieron a la calle, mil jóvenes en León, yo hacía mucho que no los veía, creo que desde el 91, cuando Vicente Fox protestó por los fraudes electorales. Y luego se constituyeron en un comité estudiantil de derechos humanos o sea, adquirieron una organización para no diluirse. Eso está muy bien. Que nadie se los dijera. Eso está muy, muy, muy bien. Miren, esos colectivos son los que hay que apoyar, es con los que hay que sentarse a conversar, hay que crear los espacios de encuentro, esos colectivos con los observatorios, de los empresarios con estos muchachos. O sea, estos muchachos tienen que sentir que la sociedad les permite avanzar en ese camino de construcción de nuevas sociedades, porque si no, revientan por otro lado. Claro. Revientan por otro lado, es una ley de la naturaleza. Lo que vos no dejas salir por un lado, revienta por otro. Entonces hay que impulsarlo, hay que acompañarlo, hay que volverlo posibilidad. Pues si estás de nuevo en León, te agradecemos. No, a ustedes son de venir a platicar con nosotros. O te vamos a buscar donde estés. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Encantado de haber vuelto por acá de la tercera vez y bueno, siempre me voy muy emocionado por lo que, una palabra que utilizamos algo en Colombia que es la queridura de ustedes. Entonces, bueno, muy queridos. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Luis Alberto, a ti, a ti por habernos concedido el espacio. Muchas gracias. Tú y yo seguimos platicando aquí aproximadamente. ¿Cómo? No, muy bien. Jorge Melguizo, de Medellín, Colombia, protagonista de importantes procesos sociales. Usted ya lo escuchó, no necesita mayor presentación. Yo voy a continuar con el programa después de esta pausa. de Medellín, Colombia, detivo, Ben, poi,